A todo juego, por La Deportiva. Vamos a saludar al campeón de América, Mauro Antonio Caballero. ¿Cómo te va? Te saluda a Mariano Silva aquí en La Deportiva. Buenas tardes, Mauro, campeón. Buenas tardes. Mariano Silva, aquí te saluda de Semiguita. Programa nada más dedicado a la escuela de fútbol, Mauro. Sabemos de lo grande que eres, que fuiste como jugador, ahora como entrenador y como persona como el que más. Muchas felicidades en esta fecha tan especial para todos los olimperos del país, Mauro. Muchas gracias, Mariano. La verdad que es un placer saludarte, a tu audiencia y, bueno, estamos a las órdenes. Mauro, sabemos de todo lo que ustedes pasaron en esas eliminatorias por Copa Libertadores de América, pero me supongo, Mauro, que en tu vida deportiva, esa pasarela que tuviste de hacer de la media cancha hasta el punto penal, en esa posibilidad, en esa ilusión que tenía todo un pueblo, detrás tuyo, que estaban para patear contigo ese penal, Mauro. ¿Qué se te cruzó por la cabeza en ese momento, Mauro? Era interminable esa caminata desde la media cancha hasta el punto penal y, bueno, explicarte lo que a uno le pasa por la cabeza es, vamos a, a llevarnos toda la tarde prácticamente. La verdad que ha sido muy, una situación de mucha presión, de mucha tensión en ese momento, donde era la etapa culminante de un partido histórico para nosotros y para todo el pueblo olimpista. Y, pues, no, ha sido así el fútbol paraguayo porque en un centenario muy pocos clubes son los que consiguen una, algo tan maravilloso, tan, tan representativo como es ganar la Copa Libertadores. Y ha sido una, esa caminata fue interminable. Yo me acuerdo, te voy a contar una anécdota que siempre cuento a tu compañero, que hacía poco que mi padre había fallecido, entonces lo que yo hacía era hablar con él, venía hablando, hablando, caminando y hablando y tratando de manejar ese, ese momento tan, tan importante que a uno le tocaba. Y, bueno, fue así que llegué al punto con el balón y, bueno, estaba convencido y con una, manejada, manejada la situación y convencido de lo que quería. Y, y con otro objetivo, vuelvo a repetirte, que era marcar, no importa, era que la red se mueva. Y fue así, ¿verdad? Un momento histórico maravilloso para toda la gente. En los papeles te tocaba, eso que era el cuarto penal, ¿así luego estaba previsto, Mauro? Bueno, así mismo, estaba estipulado, los pateadores en la tanda de penales, a mí me toca el cuarto, y Choco Franco tenía la, la misión de patear el quinto penal. Y, bueno, gracias a Dios me tocó definir esa tanda que fue muy, muy estresante, porque patear un penal o una tanda de penales es siempre un estrés. Aparte, no importa en qué competencia, en qué, en cualquier torneo de barrio, de club y más todavía, en una final de Liga de Padres es una cosa, una cosa única. Mauro, sabemos que esta programación va dirigida a chicos y todas las palabras que ustedes los cracks digan, ellos como son como una esponja, ellos se la meten en la cabeza e imitan lo que ustedes hicieron. En este caso, el fútbol da esa felicidad porque tu nombre, Mauro, está escrita en oros, en lo que hace relación a la historia del fútbol paraguayo y, en todo caso, en la historia de la Olimpia. Porque es una gracia de Dios que los dos brasileños hayan pateado mal y que justo estaba en la línea de disparo para tu persona en el cuarto lugar. En ese momento, los chicos, por ejemplo, patean penales, pero una tremenda responsabilidad patear la posibilidad de conseguir una Copa Libertadores de América que muchos equipos grandes del mundo todavía no lo pudieron conseguir, Mauro. ¿Cómo estaban tus piernas en ese momento? ¿Temblaban? ¿Estaban rígidas? ¿Cómo? Coméntanos, por favor, Mauro. Hombre, que es acá todo lo que he guardado tanto tiempo, hermano. Pero realmente, muchas veces hay situaciones en donde las palabras están de más. Es imposible de poder explicar esos momentos. Hay situaciones en la vida donde uno tiene que absorber. Ahí tenía que tomar una decisión. Y, bueno, fue fantástico. En el momento en donde se gestó el gol, la gente se dará cuenta del momento del festejo, cómo sale del alma todo el festejo, la emoción, la tensión. En todos esos momentos, uno se acuerda de momentos difíciles, alegres que uno pasa a lo largo de toda su carrera futbolística. Y, bueno, vos también dijiste una palabra clave en esto, que es una bendición. Realmente para mí ha sido una bendición ese momento final. Pudo haberle tocado a cualquiera de nosotros, ya sea el señor en el tercero, o al Choco Franco el quinto, o al sexto. Pero me tocó a mí. Y, bueno, hermano querido, me siento bendecido, agradecido. Agradecido en la vida a Dios, al club, a toda la gente que en su momento me dio esa mano, ese apoyo para que uno también pueda triunfar en esta profesión, porque no es fácil, no es fácil. Te cuento más que en ese año nació mi hijo, el más pequeño, y tampoco me vio jugar, vivió ese momento tan importante donde uno pasa en la carrera. Recién ahora él, o sea, ve las imágenes y yo veo que, no sé si entiende o no, pero es un momento tan lindo en la vida que muchas veces pasa, ¿verdad? Que es cierto también lo que está diciendo, que muchos buscan esta gloria, como se dice, pero pocos somos realmente los bendecidos. Efectivamente. Mauro, el fútbol se juega de forma grupal, pero el trabajo individual uno tiene que hacer para ser tenido en cuenta. Aquello fue un grupo fenomenal de gente que fueron jugadores de la Olimpia, se habrían ido y volvieron, y con unos internacionales como el caso de Rorro, como el caso del otro uruguayo, Orteman, el caso del uruguayo Enrique Da Silva. Fue un grupo, yo creo que un grupo más que fútbol, un grupo de amigos realmente, Mauro. Es muy cierto. Es muy cierto lo que está diciendo. Realmente se conformó un grupo de profesionales y de seres humanos. Para nosotros, éramos como familia, vivíamos, sabíamos cuando uno venía mal el problema que tenía un compañero. Nosotros hablábamos bastante del vestuario, era para nosotros una cosa sagrada, donde nos conocíamos, la familia de cada uno, los hijos. Era algo maravilloso que uno ha vivido, y que actualmente muchas veces uno va perdiendo también eso, que es el vestuario. También los tiempos cambian con la tecnología, uno se preocupa más en otras cuestiones que hablar con el compañero, su estado de ánimo, todas sus cosas, su vivencia, sus problemas. Entonces, eso era lo que a nosotros nos caracterizó en su momento, ser, aparte de un buen grupo humano, ser amigos, compañeros realmente. Y eso es lo que apuntaló para que este grupo pudiera conseguir el objetivo que se propuso desde el comienzo, porque vino también Nery con una mentalidad diferente, que conformó al grupo de unos balos, y con Nery ahí, él supo congeniar con todas las distintas personalidades que tenían los jugadores en ese momento. Y bueno, resultó algo maravilloso. Exactamente. Hablaba del festejo de tu disparo, y el primero a quien le tuviste en la vida fue al mono Tavarelli, que se confundieron. Sí, te escucho, Mauro. Te escucho muy bajo, y muchas veces no te entiendo lo que me decís. Ah, bueno. El primero que estaba en tu trayecto fue mono Tavarelli, y ahí se veía toda esa descarga de energía que tenían ambos para festejar la conquista de la Copa Libertadores, Mauro. Es que quería abrazarle a todo el mundo, no sabía para dónde disparar. La emoción fue tan grande que necesitaba abrazos, extenderme lo más posible para que pudiera abrazarle a toda la gente también que acusó en este momento en el estadio. Te digo que es un momento indescriptible en palabras, pero con una emoción tremenda que así con palabras es difícil de explicar. Yo le estaba explicando a la audiencia, Mauro, que en aquella época yo trabajaba en Ovación Deportiva con Juan Antonio Mereles, con Darío Velardo Cárdenas en las 6.50, y queremos rememorar contigo para que escuche la labor profesional de Juan Antonio Mereles. ¿Me permitís, Mauro, reproducir este audio de Radio 1 que lo tenemos a través de YouTube? ¿Me permitís, Mauro? Sí, por favor, mucho gusto. Adelante, Carlos. El niño le pegó abajo, alto sobre el traveseño, aparece Mauro, y Mauro marca, y Mauro marca, somos tres campeones. ¿Me atrevo a decirlo antes? ¡Mauro está! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gracias, Policia! ¡Gracias fútbol! ¡Gracias, Dios mío, por esa alegría! ¡Gracias por esta emoción! Gracias, gracias de por vida por esta conquista. Señoras y señores, pero qué divertido todo esto luego del sufrimiento para el Paraguay, para América, para el mundo. El equipo gallardo, el equipo punto honoroso, el equipo ganador, el equipo invertido, recién batalla en los campos de América, hoy es tricampeón, hoy es tricampeón. Y abrazo a la afición deportiva, seguidora de Radio 1, Relación Deportiva, y agradezco que en este primer año, Relación, sea una vez más nuestra organización, campeón de América. Con la selección de limpios, gracias fútbol, vamos con limpia, felicidades, rey de copas, feliz, 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 y a nadie, ¡caramba! De esta forma, el trabajo profesional de aquella, de Juan Antonio Pérez... Seguirá, 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 como a Juan Antonio no le saldría la voz en su momento, había sido. ¡No! ¡Eso es tan grande! El fútbol es tan grande, así que cada vez que los brasileños erraban, él se pegaba unos gritos, madre mía, y el lloro fue cuando disparaste ahí a la derecha. Nosotros, ahora te vamos a preguntar, Mauro, ¿lo tenías bien pensado en dónde disparar desde que empezaste la pasarela aquella, Mauro? No, la verdad que digo es que me interesaba una sola cosa, yo le miré al arquero y era una mole, viejo, una cosa inmensa y grande, le tapaba todo el arco. Y bueno, le procedí y dije, acá, no importa por dónde pases, la cuestión es que pases. Y después muchos dirán, la pucha, le pegaste mal, casi te atajó, pero qué importa, qué importa, era el momento, era el momento y era la forma de cómo tenía que pasear. No, era con la técnica, era con el corazón, con la pasión, con toda la gente, con toda la confianza que muchos se transmitían y yo sentía eso. Entonces fue más que con el corazón que con la técnica. Efectivamente. Tuvo que ver mucho puntito porque aquí recordemos el revés para ustedes, ir allá con la torciera en contra, pero en cambio Olimpia también llevó lo suyo para esa gran final, Mauro. Sí, 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 claro que sí, nosotros en el momento en que salimos de acá era una situación así medio, medio muy, muy difícil, muy complicada por el mal estado que estuvimos acá, con todo el entorno que generaba tanta confianza en nosotros y no sentimos sacar un buen resultado. Entonces nos fuimos con esa rabia, inclusive hubo muchos, algunos roces entre el presidente y algunos compañeros que yo digo que a pesar de, en vez de bajonearnos, eso nos dio más fortaleza, entonces nos fuimos con esa rabia, con esa intención y de, 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 se puede, ¿verdad? Y así nos fuimos. Yo me acuerdo que la gente tan, nos fuimos realmente, no sé si es la palabra, pero con ya poca confianza de la gente de que no íbamos a revertir. Yo sé que muchos dirán, bueno, estábamos confiados, pero tampoco fue así. Sí. Y allá salió la, la hombría, realmente la, la, la calidad de seres humanos, la calidad de amor, o sea, el amor propio de cada uno de nosotros de revertir la situación y, y de poder, por lo menos intentar conseguir, porque era una, un partido, no había otro partido después, era, ese era el momento. Sí. Y entendimos, entendimos, resolvimos mucho la situación con el presidente, y, bueno, esa fue la forma como se disputó ese partido, que jugó más con el, con el carácter, con el sentimiento, porque estos partidos muchas veces, eh, no es jugar exquisito, sino es meterle otras cosas. Exactamente. Osvaldo Domínguez Dí, ¿qué te dice para tu persona, Mauro? Señor, no te he escuchado. Osvaldo Domínguez Dí, ¿qué significa para ti? Eh, Osvaldo Domínguez es, es un poco para nosotros, para los olimpistas, para los que crecimos con él, porque yo desde muy chico de formativa, él, él inculcó una forma, una, una escuela, la escuela del carácter, de la personalidad, de cómo hay que enfrentar situaciones adversas, y eso es lo que nos transmitió este señor, es un grande del fútbol, un gran dirigente, y creo que uno de los mejores, para, para no decir el mejor, ¿verdad?, respetando a los otros. Y ese es un Osvaldo, me parece que todo lo que hemos crecido, salido del club, le debemos, pero muchísimo, es una, 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 una gloria, gracias a él, es lo que nosotros también fuimos creciendo en el club, y hemos conseguido lo que, lo que hemos logrado para el club. Mauro, en ese momento de la conquista, estaban también embaucados en lo que era el campeonato local, y venía luego de esa conquista, un clásico del fútbol paraguayo, no hubo tiempo para festejo, a lo mejor no dimensionaron lo que ganaron, y ahora, a 18 años, ¿ustedes saben lo que ustedes realmente hicieron en aquella fecha? Y realmente sí, ¿verdad?, recién hablé con, con mi, el profesor León, profesor físico, y, y así estábamos hablando sobre eso, realmente fuimos unos, así con el pelo de la palabra, realmente bien puestos teníamos, no dormir, con todo el festejo, con todo lo que implicaba ganar allá, después de venir, jugar un clásico, volver a ganar, eso era una, una cosa que solamente los, 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 los grandes pueden conseguirlo, y, y bueno, estábamos acordándonos de esa situación, y realmente fue así, uno no dimensiona en ese momento, pero con el tiempo entiende y, y realmente le da mucho más valor a lo que, a lo que se consiguió. Exactamente, sentido de pertenencia, por los colores, el agradecimiento por tenerle, en el equipo, en ese momento, es bueno que los chicos tengan ese mismo sentido de pertenencia de lo que ustedes tuvieron, porque, recordemos, el que fue capitán en aquella conquista fue Julio César Enciso, uno que venía de la, la vereda de enfrente de Mauro. Ah, sí, es así mismo, pero, eh, impera el profesionalismo en ese, en ese sentido, había, eh, eh, grandes profesionales, sin importar de dónde venía, porque, eh, Osteman y Rodrigo también venían de una, eh, eran muy convencitos cuando eso, eh, después teníamos a la sila, brasilero, que venía también de Cerro, Sí. Eh, Enciso de Cerro, Cachito Espinoza también era gobernador de Cerro. Sí. Entonces, se congenió el grupo, por eso la, la, el trabajo previo, clave, de Nery Pompí, del profesor de León, del Turco Ali, de los asistentes de ellos, fue clave, y de los directivos donde, donde, realmente entendimos que la única forma de conseguir eso era, entendiendo, no, y formar una familia, y eso luego se consiguió, se formó una familia, éramos compañeros, pero nos queríamos, nos apoyábamos, llorábamos juntos, disfrutábamos de las victorias juntos, entonces fue algo maravilloso, eso también hay que destacar. Sí, señor. Mauro, palabras para los chicos que piensan ser futbolistas, esta carrera no es fácil, ni tampoco se disfruta de muchos placeres sociales, Mauro. Es muchísimo, muchísimo, realmente, eh, ser futbolista, eh, conglomera muchas cosas, no solamente es, es los fines de semana cuando uno le ve a los, a nuestros ídolos en la cancha, eres de muy pequeñito, yo te cuento que, yo también vine del interior, tengo un, también, y al pasar el desarraigo de, de la campaña, venir a la capital, vivía bajo la gradería, comía, no comía, eh, ya me iba a dejar el fútbol, todo un, un sinfín de factores que uno tiene que sobreponerse para llegar a ser profesional. Y cuando llega a ser profesional, muchos de estos chicos muchas veces ya confunden y creen que ya están. No, señor, es ahí donde empieza realmente la carrera de uno. Se me brindan a este humilde servidor que, eh, ha pasado también muchísimas dificultades para, para poder conseguir, eh, algunas pequeñas cositas que, que la vida me regaló y que Dios también me dio y hacerle vibrar a toda, a toda la gente y a, y, por qué no, a todo un país en su momento. Gracias por el espacio y ustedes saben que tienen mi, mi contacto a la hora en cualquier momento para, para lo que sea. Abrazo grande para todos, eh. Gracias, muy gentil. Así pasaron los minutos más informativos y polideportivos de la radio. Pero como esto rueda y rueda, nos volveremos a encontrar mañana de veintiuna a veintitrés horas en la sintonía de la once veinte AM. La Deportiva, para hablar de todo y mucho en deportes. Buenas noches.